Ya comienza El Pique Quedate a disfrutar con nosotros Dos horas a pura pesca deportiva Muy buenas tardes, como les va? Somos dos hoy, como anda Marcelito? Bien, empezando el año El 2020, nuestro primer programa Así que, a darle con todo Como pasaste la fiesta? Bien, en familia, como siempre Muy tranquilo Haciendo un balance de lo que fue el 2019 Y toda la expectativa Apuesta en el 2020 Seguro, la verdad que nos va a ir bien Ojalá Tenemos muchas cosas en mente Ojalá, voluntad es muchas Y las ganas nunca faltan Y como siempre, pescando Como siempre, pescando Y con un montón de informes Hoy tenemos un montón de llamados Empezó la temporada estival En toda la zona atlántica Donde más la gente se está trasladando Verano, calor, pesca De playa, de muelle De embarcado Y bueno De lo que sea De lo que sea Vamos a tener Todos los informes De la costa atlántica Como siempre Nuestros conresponsales Amigos Y más los informes Que tenemos nosotros De siempre Que vamos juntando Que nos van diciendo Y nosotros se los comunicamos A ustedes Como siempre Hoy, bueno Nuestra amiga No pudo venir Analía Villar Nos falta la locutora La co-conductora Del programa Le mandamos un saludo A Hernán Echarri Que está con algunos problemas Automovilísticos Con su camioneta Que Se divina pata Bueno Pero va a estar ahí Compartiendo En todos los grupos Para que Nos puedan Escuchar y ver Saludo a todos Como siempre Nos vino A hacer aguante Martín Lupe Nuestro productor Como siempre Que está ahí en los controles Haciendo Todo para que Esto salga De la mejor manera Y ya Contactándose Con nuestros Corresponsales Para ir empezando A hacer las primeras llamadas ¿De dónde De dónde tenemos hoy Para que la gente Vaya sabiendo Para que se quede Prendido con nosotros Yo creo que tengo Todo lo que es Lugares cercanos Está muy cara La nasta El combustible El peaje Todo Y Todo lo que es Zona Sur Putalara Bellizo Lo que es Los campings De Zárate Lo que son Ibicui El pesquero Nero Flores Que está rindiendo Muy bien Que yo fui El otro día Estuvimos Hicimos una pesca Nocturna Muy lindo lugar Sombra Tiene todas Las comodidades Y el pique Está muy bueno Está todo cebado Mucha Mucha boguita Porque todavía No entró la grande Esto es en Campana Bueno Ahora lo vamos a estar Hablando también Aparte De los Pesqueros Que tenemos De acá cerca Vamos a estar Hablando De todo lo que es La parte de Entre Ríos Que también es Un lugar donde la gente Se va mucho de vacaciones Que tenemos algunos informes El río Uruguay Con respecto al río Paraná Siempre Predomina El Paraná Es como que tiene Más pesca Pero hace un tiempo El río Uruguay Está bien poblado Y se está pescando bien Y apareció mucho dorado En la zona de Colón Que no era un pesquero No era muy nombrado Muy nombrado Pero ahora Está de Concordia Un poquito más Para abajo Vamos a hablar De Concordia También Está Puerto Yeruá Que hay muy buenas Bogas Hay buena variada Y Dorado Y Surubí Pero en Colón Están sacando dorados Que están batiendo récord Récord Tras récord Uno atrás del otro Han estado sacando dorados De hasta 12 13 kilos Que eso en Colón Hacía muchísima cantidad De años Que no se veía No Siempre eran doraditos De 3, 4, 5 kilos Sí Y no en abundancia Y no No Pero bueno Es como que La zona se ha poblado De muy buenos ejemplares Es ahora bien De la pesca Y la evolución Que se está haciendo Se está concientizando De los pescadores Sí Sí ¿Y qué pasa con el bagre de mar? El uso desinfectó Esta temporada Está Vos fijate la fecha que estamos Y vos estás sacando Como si fuese Con mojarrero Pero la pesca es así Yo siempre En todos mis años De pescador Tengo siempre El recuerdo Que siempre Temporada tras temporada Siempre hay Una especie que falta Y otra que explota Por ejemplo ¿Te acordás Cuando había desaparecido La taradira? Sí Con la helada Esto ya hace 10 años Había desaparecido En el año 2009 En el 2009 Sí El 9 de julio de 2009 Para ser más exacto Era justo feriado Yo le decía A todos los locos Están nevando en mi casa Y nadie me creía Lo llamé un amigo De la luz Que está en el piso 10 Lo desperté Le dije Salí que está nevando Acá lo que era El acceso oeste La gente llena De lo que era nieve Jugaba con la nieve Sí Bueno y a nosotros Tuvimos consecuencias En la pesca Que se murieron Todas las taradiras Y ese verano posterior Del verano del 2010 No hubo pesca de taradira No Y ahora Hay pesca de taradira Por todos lados Tras 10 años De renovación Y de pesca y de evolución De pesca y de evolución Y ojalá que se siga haciendo Concientizando Para que los chicos Sigan pescando Sí Pero vos sabés que Yo veo En O sea A ver Facebook Aparte de una red social Es una fuente de información Muy grande Porque vos ves Que Tanto vos Que sos administrador De dos grupos Y yo que soy Integrante De otros tantos grupos No como administrador Pero si como miembro Veo que la gente Todos los que postean Pescan Y todos pescan Sí Aparte te suben un video Con la de evolución Que eso es muy importante Eso es lo bueno también De lo que es el Facebook La pesca en directo casi Y Concientizó mucho a la gente Eso es lo bueno Lo que se concientizó mucho Fue en los chicos Ojalá que se siga haciendo Y que desde las redes Sigan apoyando esa evolución Es importantísimo Yo siempre veo Todas las mañanas Cuando suben informes Yo ahora puse para Para elegir Y poder aprobar yo Porque si no Me ponían muchas pelotudeces Y yo ahora que veo Veo todo Y lo comparto Cuando lo apruebo Veo que la gente Enseña mucho A los chicos ahora A devolver Y te están poniendo Videos de chicos Devolviendo la pieza Y son chiquitos De 5 o 6 años Que antes no lo hacían Porque juntaban En un tachito Ponían todos los pescaditos Se morían Y después lo tiraban Porque no lo llevan Ni siquiera para una pecera Ni para nada Lo dejan tirado Y ya no se está viendo Tanto eso En las costas Bueno Vamos a hacer una pequeña pausa Y enseguida volvemos Seat on top Kayak Seat on top Modelos Hone y K Accesorios Tambuchos De prueba y popa Modelos Soundrider Entregas A todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9.750 Mar del Plata Teléfono 0223 465 6100 Y el teléfono 2235 28 34 12 Seat on top Los mejores kayak ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA De Adián Morelio Autos y enmarcaciones Lo mejor en el medio Dirección Juan Bautista Alberdi 1288 Capital Federal Teléfono 4432 3500 Mail Amorelio Arroba 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 Seguros De Morelio Carlos Capalbo Especialidad Emplomadas Casi 200 Estilos Distintos Y todos los accesorios Para la pesca Cañas Riles Anzuelos Nylon Multi Menta Por mayor Y menor Llama a Noval 2224 54 35 21 Y realiza la compra Que te asegura Una buena salida de pesca Con todo completo Face Carlos Capalbo Gran pesquero del Paraná Del Negro Flores ¿Querés ir a pescar acá nomás Cerquita de Capital Federal? Un lugar con muelle propio Baño, parrilla, mesas Y una extensa costa Para que realices La mejor de las pescas Sale del Club Bouglou En Campana Hacia el pesquero Con lanchas habilitadas Y cuenta con 25 años De experiencia Llámalo Al 03489 1552 5006 Los días y horarios De lunes a lunes De 8 a 18 Y en horario nocturno De 5 a 9 horas Acordate El gran pesquero del Paraná Del Negro Flores Un piquilla Así tus cuchillos Personalizados Artesanales Desbastes Forjados Templados por fragua Y revenido Llámalo a Luis Carabajal Al 11 6134 0249 Face Cuchillos Un piquilla Los mejores cuchillos Para cada uno De nosotros Deje armado de cañas Las mejores reparaciones En todo tipo de cañas Empuñaduras en corcho natural Usa materiales importados Pinturas laqueados Resinados Y empatillados Y lo mejor Hace fantasías En corcho de helados Comunicate con Damián Al 11 38 11 28 96 Face Damián Jiménez Acordate DG Armado de cañas La cueva del jabalí By Shop Si buscas Atención personalizada Comunicate con la cueva del jabalí Tiene todas las marcas Y las mejores opciones Para tu pesca Face La cueva del jabalí By Shop Instagram La cueva del jabalí By Shop Teléfono 1140 93 79 46 Acordate Los mejores equipos De by spinning Y ultralight Encontralos En la cueva del jabalí Envíos A todo el país Y entrega Sin cargo Al Gran Buenos Aires Todo lo que necesitas Lo encontrás En sendero de pesca Líneas artesanales Anzuelos Plomadas Cañas Riles Todo para el pescador Y sus mejores momentos Con la naturaleza Comunicate al 1135753370 Face Sendero de pesca Mail Sendero de pesca Arroba gmail.com Envíos A todo el país Acordate Sendero de pesca La mejor opción Para conseguir Lo que necesitas De doctor Pescas embarcado En el delta Río de la Plata Playa Hondo Isla Martín García Buscas salir con amigos El guía de pesca Julio te brinda El mejor servicio Cuna en vacación Bader Que cuenta con Cerramiento Y baño Y la posibilidad De cocinar a bordo Y si te olvidas El equipo Julio te lo presta El servicio Incluye desayuno Y carnada Comunicate al 15 5751 5776 Y 4 502 8612 Fanpage Guía de pesca De doctor O directamente El Face De Julio Alberto Alquesar El campeón Necesitas lavar tu auto Y quede como nuevo Andate al campeón Que hacen lavados Artesanales Y con los mejores productos Y lo mejor Mientras que esperas Cuenta con servicio De cafetería Limpian tapizados Chasis El auto Como nuevo Andá a Belgrano 1202 Avellaneda Esquina Vélez Sarfield Acordate El campeón MBG Las mejores carnadas Y accesorios Para la pesca También encontras Gaseosas Sandwich Colosinas Todo para que tu día De pesca Sea fabuloso En donde En la asociación Argentina de pesca Llegando casi al muelle Y si estas en concurso Y te olvidaste algo Tenes riles Posacañas Anzuelos Nylon Las mejores marcas Para los concursos Acordate MBG Almacén de la milanesa Resto Con las mejores milanesas De toda Avellaneda Si quieres pasar un buen momento En familia Y comer rico No lo dudes Anda al almacén De las milanesas Y si no comes carne No hay problema Tenes menú vegetarianos Y veganos El horario de atención Es de 7 de la mañana A 0 horas Puedes pedir delivery Al 4201 8191 O ir directamente A Italia 228 Avellaneda Y te gusta la cerveza Tienen cerveza artesanal Así que no lo dudes Anda al almacén De la milanesa Fiambrería La Estrella Fiambrería La Estrella Todo tipo de encurtidos Y fiambres Vida sin alcohol Promociones semanales Para quitarles los mejores sándwiches Y disfrutarlos con amigos O en familia Podés encontrarlos en Florencio Varelli Mitre Alcina y Mitre Beruti 21 Avellaneda Entre muchas de sus sucursales Acordate Fiambrería La Estrella Carnadas Héctor Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para bobo y carpa Mojarrones 10 Tudos Trepa de pollo Teléfono 11 6888 7397 Face Carnadas Héctor Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Héctor Arrama Pesca Venta de artículos de pesca personalizados Rires, caña Todo para todas las modalidades Tanzas, anzuelos Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líderes de acero Y líneas armadas Face Arrama Pesca Teléfono 11 5107 8022 Arrama Pesca El Turco Artículo de pesca y camping Cañas, líneas, riles, anzuelos Venta por mayor y menor De plomadas Y si llevas un equipo de caña y ril Tenés el 10% de descuento ¿Dónde lo encontrás? En la feria ubicada en Frías y Marques Pasillo 1 Está en 133 y 135 José León, Suárez, San Martín Los días viernes, sábados, domingos y feriados De 10 a 21 horas Y durante la semana Llamaron a Lucas al 11 5525 8664 Acepta tarjetas de crédito Y mercado pago El Face Artículos de pesca El Turco Bueno, seguimos pescando Y ya empezamos con nuestros corresponsales Y vamos a estar Primero Por una de las primeras playas Que tenemos acá En nuestra Costa bonaerense Partido de la Costa En Santa Teresita El capitán Nuestro queridísimo amigo Cristian Maus Buenas tardes Cristian ¿Cómo va? Todo bien ¿Ustedes Román? Bien ¿Hace calor? ¿Hace calor? ¿Cómo anda la cosa por ahí? No, acá siempre estamos un poco más frejitos Que ustedes Ajá Se ve un poco A la noche refresca un poco Bueno ¿Andás por la playa o no? ¿Ya te volviste? Sí, no Ya, ya, ya volví Sí, sí, sí ¿Cómo andó la pescada? Sí, sí, sí Hoy espectacular Muy, muy bien Habíamos tenido unos días Con un bajón de pique Pero bueno Lo encontramos un poco más adentro Así que nos tuvimos que mover un poco más Y bueno Corvina Bien También en pescadilla O sea Lo que fue la pesca en vaca Fue Muy buena Muy buena ¿Y cómo son tus días hoy en la costa? ¿Hacer la pesca a la mañana Y después te vas en la playa O te volvés enseguida? No Yo No Me vuelvo enseguida Hacíamos una primera venta Del pescado que pescamos en el día Y ya después bueno Hay que lavar la lancha Acomodar todo Acomodar los equipos Limpiar el pescado Normalmente el mercado también te deja el pescado para limpiarlo Así que sigue El trabajo sigue después en la tarde Escuchame Pero cuando eras más jovencito Hacías paseos náuticos Claro Pero ahora está ahí Digamos El municipio concesiona Lo que es banana Ah Porque antes lo hacían en la 23 la banana Claro Ahora Después Como es negocio En cada bajada Había una Una banana Entonces El paseo Por más que es otra cosa Completamente distinta De la banana Le quita a cierta gente Al concesionario de la banana Entonces Es una actividad que no hacemos Claro El de la banana no pesca Y el que pesca No hace paseo náutico Exactamente Bueno Así que bueno Bien Escuchame En la zona de Santa Teresita Siempre salió de la variada Y Nunca probaste No hay otra posibilidad No hay otra pesca Por ejemplo Hay muchos adeptos Entre los pescadores De lo que es el tiburón Por ejemplo Si algún loco Un día te dice Yo quiero ir a pescar tiburón ¿Vos sabés si embarcado Podemos sacarlo? Eh Lo que Yo digo Antes se hacía pesca de tiburón En Puntameda ¿No? El problema que ahora está prohibido Pero con devolución Que no cambien menos tiburones Pero con devolución Con devolución Si Pero que pasa Yo antes tenía un 50 60% De efectividad En una excursión En el pesca de tiburón ¿Vamos? Si Ahora tengo un 10% Entonces yo no te puedo vender Una excursión a vos Diciéndote Cuando De 10 veces que venga Vas a recargar una vez tiburón Por más que haya que devolverlo O sea Tenés pocas probabilidades De capturar un tiburón En esa zona En esa zona Sí Los que Quieran hacer eso Hay unos cuantos días En Mar del Plata Que te llevan a la restinga Que está cerca Pesca Filmación Foto Y Lo marcan Y luego el agua El problema que tenemos con el tiburón Es el tipo de reproducción que tiene Todos los demás peces Como vemos En algunos videos Viste el salmón Sí La hembra deposita los huevos En un fondo rocoso Viene el macho Y fertiliza Miles de huevos Millones de huevos Los tiburones Tienen relaciones Sexuales Se reconoce Lo que es la hembra Del macho El macho tiene dos No sé el dinero Vamos a llamar Dos penes Sí Sí Y hay penetración Entonces Tenés Vivíparos Y ovivíparos El gatuzo Tiburón gatuzo Que es el Lomito de atún Que compras O el llamado Pollo de mar También No Todo lo que no tenga Espina es tiburón Ajá ¿Y cuál es el que le dicen El pollo de mar ¿Cuál es el que le dicen Pollo de mar? Pesta roja ¿Cuál? Tiburón ángel Ah Tiburón ángel Tiene una cabeza Redonda Chiquita Saca la La dentadora Tipo alien Sí Ah ese Tiene dos pequeñas Aletas De raya Por eso le dicen ángel Dos pequeñas aletas Y después tiene un lomo Bastante carnoso Ah No tiene espinas Y a ese le dicen Pollo de mar Ahí se dicen Pollo de mar Son los cambios Que hacen Lomito de atún A vos que te gusta Te gustaría comer más ¿Un tiburón cuariado O Lomito de atún? Sí Lomito de atún Sí Claro Sí Pero bueno ¿Querés un tiburón Un tiburón ángel cuariado O un pollo de mar? Claro Pollito de mar A la plancha Con un poquito Aceite de oliva y limón Bueno Bueno Escuchame Y para la semana que viene A partir del lunes 13 ¿Cómo ves que venga el tiempo? Porque yo huí y parece que va todo parejo 27 grados todos los días Pero no sé No vi el tipo de viento No El problema es el cual es que Le vienen pisando Mal Ayer Ayer suspendí una excursión Y terminó siendo un día espectacular Anunciaban lluvias Hasta el mediodía Después con unas rachas de viento Impresionante Así que en eso no te puedo Hay que ir a las 7 La noche anterior Hay que ir a las 7 de la mañana A pararse ahí Y ver qué pasa Exactamente Bueno Salvo que sea una cosa muy Escuchame Encantada No queda otra La semana que viene Voy a hacer tu pesadilla Ya sé Que vas a venir Del 13 al 18 Algo así Claro Y cuántas veces voy a ir A estar con vos A las 7 de la mañana Del 13 al 18 Y despedimos Que con las veces que vos quieras Escuchame No te puedo hacer de marinero Por lo menos No Veníte a divertir Eso ya en otros tiempos Que laburabas No es bueno Pero O sea Así saco pasaje asegurado No te preocupes No te preocupes Que vos venís Tenés bote de daño Ah pará Me falta algo más ¿Qué? Floja la pesca Para los pescadores Amantes de la pesca de costa Sí Bastante flojo Flojita ¿Qué pasó con el muelle? El de San Clemente Lo estaban reparando Siguen reparándolo Y sigue habilitado El de Mar de Ajó Creo que todavía No lo habitaron Ajá Y el de San Clemente No sabes No Iban a revisar Todos los muelles Bueno Bueno Para la próxima salida ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mirá Yo el martes que viene Va a estar nuestra compañera Analia Villar acá Conduciendo Con Marcelito Valdés Y yo voy a estar allá Y capaz que nos tomamos A ver por ahí Y salieron hendidos Tipo corresponsales Desde Santa Teresita Haciendo nota Y ahí bueno Vamos a averiguar A ver qué pasa con los muelles Dale Yo te averiguo bien Bien La situación de los muelles Que bueno Acá en esta época De mucho trabajo Nos manejamos Por lo que va sonando Por ahí Pero me voy a preocupar Como para que Tengamos las noticias Fresquitas Y Posta Bueno Cristian Gracias por la comunicación Como siempre Te quiero mucho Y nos vamos a ver el lunes El domingo de noche Te llamo Capaz que me voy temprano El lunes Ya estoy ahí Con la caña en la mano Te mando un abrazo Querido Saludo a la familia Un abrazo para vos Y toda la audiencia Buen año Hasta luego Igualmente El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos Bolsos, trackers, sombrillas Distribuidor de la masa Imbatible Y todo tipo de carnadas Visitalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628 0150 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña Náutica Edunor Venta, posventa Y fabricación De embarcaciones Motores fuera de borda Nuevos y usados Las mejores marcas Kayak De todas las marcas Chalecos Y elementos de seguridad Motos de agua Actividad Oudoc Teléfono 4231 5663 Dirección Antártida Argentina Tiene asiento 4 Monte Grande Náutica Edunor Los monstruos de río De Jonathan Delgado Pesca y camping Cañas, riles, nylon Todas las marcas Y los mejores productos Para el pescador deportivo Dirección Recuero 1801 Avenida de Perón Al 1800 Teléfono 4631 9146 Parque Chacabuco Plomadas Ceñas artesanales Pablo Nahuel Plomadas con destrabe De mar, río, variada Long y long casting Líneas de bike clip De variada Mar, carpa, dorado Y targarías Teléfono 1169003721 Feis Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Boyas artesanales de madera Gastón Paternoster Bigoteras Punteras Boyas Mandale Venta mayorista Mínima 200 Boyas Teléfonos 1156151323 1141850623 Feis Boyas artesanales de madera Gastón Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para laguna Río Mar Bike clip Entorchadas Líneas coreanas Con plomo Corredizo De 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores líneas artesanales Para que tu pesca Sea fantástica Teléfono 115891 7585 Líneas artesanales Marcelo Valdés Seton Top Kayak Seton Top Modelos Horn y Key Accesorios Tambuchos De prueba y popa Modelos Soundrider Entregas A todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9750 Mar del Plata Teléfono 0223 465 6100 Y el teléfono 2235 2834 12 Seton Top Los mejores Kayak ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA De Adián Morelio Autos Embarcaciones Lo mejor en el medio Dirección Juan Bautista Alverdi 1288 Capital Federal Teléfono 4432 3500 Mail Amorelio Amorelio Arroba RMA Punto Com Punto Ar Sitio Web www RMA Punto Com Punto Ar RMA Seguros De Morelio Carlos Capalvo Especialidad Enplomadas Casi 200 Estilos Distintos Y todos los accesorios Y todos los accesorios para la pesca Cañas Riles Anzuelos Nylon Multi Venta por mayor y menor Llama a Noval 2224 54 35 21 Y realiza la compra que te asegura una buena salida de pesca con todo completo Face Carlos Capalvo Gran pesquero del Paraná del Negro Flores Querés ir a pescar acá nomás cerquita de Capital Federal Un lugar con muelle propio, baño, parrilla, mesas y una extensa costa para que realices la mejor de las pescas Sale del Club Boulou en Campana hacia el pesquero con lanchas habilitadas y cuenta con 25 años de experiencia Llámalo al 03489 1552 5006 Los días y horarios de lunes a lunes de 8 a 18 y en horario nocturno de 5 a 9 horas Acordate, el gran pesquero del Paraná del Negro Flores ¿Cómo les va? Bueno, seguimos acá, qué linda nota con Cristian, eh? La verdad Sí, la tiene muy clara Muy bien Es lindo escucharlo Y aparte estaba muy bien el tema de la pesca embarcada, no así de costa De costa no, Ramón Rasposo Román Estuvo todo este... del 1 al 5 Fue a pescar a lo que era el muelle de Santa Taricita Le tocó días de lluvia, viento norte, viento fuerte Pudo ir antes de ayer y sacó muchos bagarecitos chiquitos de mar Está infectado Son como para ponerlo de llavero los bagarecitos Sí, son unas bebidas que son de pecera Sí Así que está complicada la pesca ahí Bueno, ¿empezamos con nuestro informe? Dale Dale, te doy el honor de empezar Dale, empecemos con todo lo que viene a ser lo que es Berízo, Punta Lara, la zona sur Tenemos la zona de la reserva ecológica Se están dando carpas medianas, chicas Bagres de amarillo chico, varía de piel Se empezó a dar lo que viene a ser la mandúa De flote encarnando con mojarrita O sea que esa es una linda pesca a tener en cuenta En la asociación argentina se pescó muy bien esa modalidad Sí, nosotros el otro día estuvimos también con Andalía Fuimos a hacer la despedida de daño del grupo de la peña Y se veía salir carpas muy grande Están todos cebados, tiran, se van siempre Carpas de 8 o 10 kilos sacaron al lodo nuestro Y nosotros estábamos con los bagresitos a full Y después fuimos a hacer el asado Ya cuando hicimos el asado no olvidamos la pesca Hay que hacer 600 metros, volver, ir y volver, no da Bueno, pero para bajar es un atractivo No, no olvidate Fue la verdad que empezamos con el asado Es muy lindo el lugar, la asociación Está cercano, está lindo para aprovecharlo No está cara la que es la inscripción ahora Pero la pesca está interesante Bueno, nosotros estuvimos con un amigo Que estuvimos por la zona de Mazoruca Sigo insistiendo con esta zona Porque es una zona donde a la gente le gusta ir mucho Sí, la mayoría de la gente arranca para Zárate o Ibicuy Bueno, entonces vamos a hacer rapidito este informe Zárate, primer puente Patí, armado mucho Hay mucha cantidad de armado Patí, de mediano a chico Bagre amarillo, hay buena cantidad Y Boga chica Sí, hay que tener en cuenta las anchoitas De flote también Y los chafalotes que empezaron a haber agua Sí, todavía no está el dorado firme Sale alguno que otro muy de las perdidas Está muy revuelta el agua Viene bajando mucha Veníamos de una sequía muy grande Y con poca correntada del Paraná El Paraná empezó a crecer Empezó a llover en Brasil Y bueno, viene más agua Está por suerte levantando el nivel Que se necesitaba que venga el agua Pero viene muy revuelta y muy oscura El agua en la parte de los dos Tanto el Paraná de Aguazú Como el Paraná de Las Palmas Los dos vienen bajando con mucho barro Pero bueno Tirando costero Pegado a la costa Con la caña de costado Con la línea que derive Muchas veces la gente Trata de tirar para adentro Y tratar de dejar la línea Lo más adentro posible Y muchas veces Más vale bajar el peso del plomo Y que tirar la línea que derive Y que quede a favor de la correntada A unos más o menos 60 metros Desde donde uno está pescando La mayoría que practica la pesca de fondo Dicen, tiro allá adentro Y a veces la pesca la tenés acá adelante Sí, pero mucha gente se preocupa En que el tirar adentro Y que el plomo quede alineado Pero está bajando con mucha Eso lo podías hacer hace 15 días atrás Que venía muy baja la correntada Porque el Paraná estaba muy bajo Y ya más bajo que eso No podía estar Entonces ahora Como empezó a venir Mucha cantidad de agua Está complicado por ese tema Entonces la correntada Se puso fuerte El agua El fondo se revolvió El agua está más marrón Se pesca solamente de fondo Y siempre teniendo en cuenta De pescar con carnada Que tenga aroma Si vas a pescar con maíz Que esté remojado en vainillín Si vas a pescar con masa Que sea de la picante O de la dulce con vainilla Y uno que tenga bastante largo Por ejemplo Con ajo Si O si no Si vas a pescar con carnada blanca Que sea con el sábalo Ese sábalo que hacen en un frasquito Si El que queda Podría Y lo podés encarnar Bueno Pero ese es el que funciona O sea El pescado Está comiendo Más por olfato Que por vista Porque está todo muy revuelto Y se recomienda Ese tipo de Capaz que vos le tirás al dorado Una hermosa morena Y porque no la ven No la comen Claro Y por eso es un poco El retraso del dorado O sea Y eligen esos lugares Para ir a pescar Justamente por la comodidad Del asado Del camping Yo iba mucho Me embarcaba Con el Con el Lanchac Que es la lancha colectiva Y te vas llevando A todos los distintos pesqueros Yo iba mucho A lo que era El frente de la isla Paloma El Gutiérrez El Bravo Ahí vos tenés Distintos Islas O sectores de isla Que viene el den y te cobra Esos pesqueros son hermosos Son muy buenos pesqueros Y no vas mucha gente Porque van todos Para el lado del camping Si, si En el segundo En el segundo Puente Saliendo a la derecha Está el camping Las Tejas Ahí sale un brazo Muy importante Se llama el Brasilero Si Y bueno Ahí en el Brasilero Hay muy buena pesca Si, si Ya no tiene tanta correntada Porque la correntada principal Está sobre el Paraná de las Palmas Entonces el Brasilero Navegándolo Uno ya a partir De los 5 kilómetros Ahí ya baja la correntada Y hay un montón De lagunones Donde está lleno de taladira Que tiene la posibilidad De una embarcación Es una navegación Corta Y ahora que los calles Están muy de moda Van un grupo Y se meten esos canales Si, son lindos Son lindos Como el Brasilero Recorrer al Brasilero Y todos sus afluentes Es muy lindo Eso Y bueno Después tenemos Ibicui Ibicui la pesca está floja En lo que es el río Paraná Justamente por este motivo Porque no escapa De la gran correntada En Zárate Bueno Ibicui está más arriba Pero sigue revuelto igual Para el lado de Mazoruca Ya empezamos a tener Otras opciones O sea Si bien en el Paraná Mismo no se puede pescar Por este motivo Que venimos reiterando Si tenés la posibilidad De que te crucen A las islas de enfrente Donde te dejan Siempre con desembocaduras De arroyos A donde viene bajando la comida Vos tenés la posibilidad De caminar por esos arroyos Y siempre tirando Con boya Podés tener la posibilidad De muy buenas taladiras Y que algún dorado Que haya entrado A esos arroyos A comer Y ahí los lancheros Tienen la posibilidad De saber bien A donde te llevan Pero para mi El lugar de pesca Está llegando A la Argentina Pasando Mazoruca Llegando a la Argentina Te va a quedar Yendo De mano izquierda El río Y de mano derecha Vas a empezar a ver Lagunas Arroyos Bueno Ahí adentro Están sacando Muy buenas taladiras En un promedio De los 2 kilos Entre 2 y 3 kilos Con señuelo Muy activa A partir de las 11 de la mañana Se pone ya muy activa Si una carita larga Hay que protegerse bien del sol Bien Con buenos gorros Y bueno Para no quemarse Con un buen equipo de evadeo Y con un Común equipo de bycas Se está pescando Muy bien Si Sigamos con el Muelle Universitario En Punta Lara Están Bogachica Pati Bagres Amarillo Chicos Porteños Chicos Mucho descarnador Lamentablemente Se llenó de descarnadores Lo que viene es el club Río de la Plata Y el Municipalizado En el Cajón Están saliendo carpas De muy buen porte Ahí siempre Es un lugar exclusivo Allá De pesca de carpas Ya vos tirás ahí Y sacás siempre ahí ¿Con qué modalidad La pesca en ahí La carpa? De fondo De fondo Bueno Mucha línea coreana Yo soy del clásico Dos anzuelos En uno le pongo masa Y en el otro Le pongo maíz Pero ahí se sale Se sacan muy buenas carpas Después lo que viene Es el lado De lo que es el morro Están saliendo Algunos chafalotes Algunas lisas canaleras Ya salieron las primeras En ese sector Bagres, amarillos Todo lo que es la variedad De piel Están saliendo Las manduditas también Mucho armadito Todas esas cosas también Mucho descarnador Para entretenerse está Y hay un que otro dorado Seguimos por la misma zona De ahí Desde Punta Lana Donde me están nombrando vos Un poquito más adelante Hay un lugar Que Hay mucha gente que va Que se llama La Toma Sí, pero La Toma Está cerrada ¿Ya la cerraron ahora Otra vez? No, estaba cerrada No, no Hace poco estaba abierta ¿Sí? Sí Después vamos a consultarla bien Porque no la querían abrir Está judicializado Porque ahí quedó Electrocutado un chico Sí, pero bueno Viste como es el pescador Sí Sería igual He visto que están yendo Sí, sí O sea, pero No tenía la La información Si estaba cerrada o no Pero Si está abierta Es una buena opción Sí Estuvo cerrado todo este tiempo Yo después lo voy a consultar bien Pero Yo he visto un video por YouTube Hace poquito Sí, la gente se manda Que es de ahora Se manda Se manda por el costado Y listo Pero está judicializado Te agarran adentro Y te sacan Ese es el problema De La Toma Es un muy buen pesquero Ahí lo tenemos A Emil Richardi Que él siempre está yendo A esos sectores Y no Y está La Isla Paulino también Bueno La Isla Paulino Está muy bueno El pico de lo que es La variedad de piel Bogas chicas Carpas Pero ahí ya empezamos Con una variante Con la Isla Paulina Porque estamos dependiendo De la marea De la marea A mí me pasó Fui en un sanado con Román Nos tocó doble bajante Apenas la lancha Empalmó Para que podamos subir Tuvimos que escalar Y después de la tarde Recién pudimos bajar Depende mucho De la altura del agua Tuvimos que caminar Más de Qué sé yo 700, 800 metros Ir hasta casi la punta Que se veían ya Viste ahí Lo que viene a ser La parte de Del morro Donde están todos los palos En línea Lo que viene a ser Donde van a pescar Ahora viste Las bogas Las carpas Todas Los maracones Estábamos a 100 metros Y después había que volver Y la verdad Que cuando hay Muy baja agua No se pesca nada No Hay que ver El tema de la marea Es muy importante Tiene que ver Las tablas de marea Y el viento Es muy importante Bueno Vamos a hacer Dos cortitas Nos acomodamos Y seguimos Con los informes En piquilla Así tus cuchillos Personalizados Artesanales Desbastes Forjados Templados por Fragua Y revenido Llamalo a Luis Carabajal Al 11 6134 0249 Face Cuchillos Un piquilla Los mejores cuchillos Para cada uno De nosotros Deje armado de cañas Las mejores reparaciones En todo tipo de cañas Empuñaduras En corcho natural Usa materiales Importados Pinturas Laqueados Resinados Y empatillados Y lo mejor Hace fantasías En corcho de helados Comunicate con Damián Al 11 3811 2896 Face Damián Jiménez Acordate DG Armados de cañas Bueno Seguimos pescando ¿Con qué otro pesquero seguimos? Vamos al sector De lo que viene Hace Quilmes En la pajarera de Quilmes Se está dando carpa Y bogas De muy buen tamaño Se puso de moda De moda ese lugar Sí Lo que pasa es que El que tiene un calla Se manda Y está ahí cerquita Y es otra pesca Después lo que viene Hace de costa Están saliendo La costanilla de Uxon También se está pescando bien Es lindos lugares A mí me gustó Cuando fui También depende De la marea También Porque se retira mucho el río Se te va No llegan Ni con la caña De lanzar Después lo que viene Hace el pejerrey Club De Quilmes También Boguita chica Carpa Alguna lisa Está saliendo En la entrada Bagres chicos También Depende mucho De la altura del agua Nosotros Tenemos el informe De Para el lado De Entre Río Concepción de Uruguay Río Uruguay Todo lo que es La parte de Colón Entre Río San José Y Puerto Yerua Bueno Todos esos lugares Que te nombré Si vos te vas Es un lugar muy turístico Que hace unos 10, 12 años Se puso muy de moda Hasta Fijate que Las Todas las obras De teatro Que estaban yendo O a Carlos Paz O O a Mar del Plata Algunas Tienen Para ir a hacer Temporada En Colón Entre Ríos Pusieron teatro Esta Es una zona Que se está yendo mucho Y a la gente Le gusta mucho Por Sus playas Su arena es blanca El agua muy transparente Muy tranquila Mientras que Los brasileros No la ríen tanta agua Porque Hubo años Que le han Estropeado Las temporadas A esta gente Como Banco Pelay Paso Vera Todo lo que es Un lugar que se llama También La Toma El balneario municipal Bueno Son lugares Que tienen hasta Un delta Tienen guarderías De lancha En Concepción de Uruguay Hay guías de pesca Y Este año Explotó la pesca Del dorado Del dorado Boga Normal Una boga Como puede sacar En cualquier lado Una boga De dos kilos Normal Pero explotó La pesca Del dorado Todo lo que es Desde Concepción Del Uruguay A Colón Y Puerto Yerua Que están al lado Ahí cerquita De Concordia En esa franja O sea Se está pescando Muy bien el dorado Y principalmente En Colón Si vos te vas De vacaciones A Colón Y estás En las termas De Colón O de San José Que están ahí al lado Averiguá por los guías De pesca De esa zona Se está pescando Muy buen dorado En Colón Se ve que le dieron O estaban Y no los No los pescaban Porque no No los dijeron No los pescaron O Y vino uno Y encontró La forma Porque O sea Cuando vos vas Siempre digo lo mismo Cada lugar Tiene Su secreto Y cada guía De pesca Es profesional De su lugar ¿Por qué? Porque está todos los días Lo estudia Lo mira Y salida tras salida Va aprendiendo O sea Yo Lo que vi de diferencia En todo lo que Hablé con la gente Y los videos Que nos invitaron A ir a pescar Vengan a pescar Y muestran Lo que es Colón Tengo amigos Que están yendo Amigos que son De esa zona Lo pescan Con boya Con boya Y a un metro y medio De profundidad Se ve que quizá O sea Cuando uno va a pescar Dorado ¿Qué hace? ¿Va con el artificial? No, no Con un líder Ponele que vamos A la vieja usanza Sí ¿Líder de un metro? ¿30 libras? No, no, no O sea Vos vas a pescar Dorado embarcado Es líder de un metro Un anzuelo 7.0 Una morena Y vamos a la deriva Hay un plomito Pasante chico Y a veces no Porque según Como esté el fondo Se te tranca Continuo Entonces tiene que ser Sin plomo Igual la morena Viene arrastrando el suelo El fondo del río Se ve que acá En esta parte El dorado no come tan abajo Porque Es una zona Donde no tiene Tanta correntada Entonces me parece Que el dorado Sube Para oxigenarse Y ahí es donde Encuentra la comida A metro y medio De profundidad El dorado anda arriba En esa zona Y se ve que O alguien fue Se dio cuenta O un guía Se dio cuenta Y claro Le pasaban con la carnada Por abajo Porque todos iban a fondo Con líder Y carnada abajo Ahora le meten A un metro y medio Dos metros ahí Con una boya Y es Uno Atrás del otro El pique Unas corridas Fenomenales Recomendable La parte De concordia Si Vamos acá cerquita A Villa Lañeta Acá en el Tigre Carpas mediana Vagres amarillo Tientudo Mucho descarnador Lo que viene Es la reserva De Vicente López Calle Paraná Al fondo Mucha cantidad De boguitas Chica Vagre amarillo Algún dorado Y alguno de buen tamaño Salen carpas chicas Medianas Está entretenida La pesca en ese lugar Y aparte cerquita Se pueden comunicar Con nosotros Al 4489 2024 4489 5240 Son los teléfonos De la radio Para dejarnos Alguna sugerencia Algún lugar de pesca Donde hayan ido Nuestros oyentes Que nos quieran comentar Ahí Martín Nos va A estar atendiendo Nosotros vamos a hacer Una cortita Y enseguida volvemos La Cueva del Jabalí Envíos a todo el país Y entrega Sin cargo Al Gran Buenos Aires Todo lo que necesitas Lo encontrás En Sendero de Pesca Líneas artesanales Anzuelos Plomadas Cañas Riles Todo para el pescador Y sus mejores momentos Con la naturaleza Comunicate al 113575 3370 Face Sendero de Pesca Mail Sendero de Pesca Arroba gmail Punto com Envíos a todo el país Acordate Sendero de Pesca La mejor opción Para conseguir Lo que necesitas De Doctor Pescas embarcado En el Delta Río de la Plata Playa Hondo Isla Martín García Busca salir con amigos El día de pesca Julio Te brinda el mejor servicio Cuna en vacación Bader Que cuenta con Cerramiento y baño Y la posibilidad De cocinar a bordo Y si te olvidas El equipo Julio te lo presta El servicio incluye Desayuno y carnada Comunicate al 155751 5776 Y 4502 8612 Fanpage Guía de Pesca De Doctor O directamente El Face De Julio Alberto Alquesar Bueno Ya se nos va terminando La primera hora En un ratito Vamos a tener Algunos amigos Que van a estar saliendo Al aire Como Ariel De la parte de Berizo Embarcada Que nos va a decir Cómo están los malecones Cómo se está pescando Vos te podés comunicar Con nosotros A 4489 20 24 44 89 52 40 Ahí está Martín Que te va a poder Atender Bueno A otra de los Otro de los lugares Que sigue dando Buena pesca O sea Lo vamos a desarrollar Después en la segunda hora Todo lo que es La Costa Atlántica Salió hace un ratito Nuestro amigo Christian Maus Toda la parte De San Clemente De lo que es La Costa Atlántica De San Clemente Amado y Ajó Nula la pesca Lo que fue La primera semana De enero Prácticamente Por lluvia Y por vientos Por lluvia Viento Muy revuelto Mareas muy fuertes Muy determinantes Donde eso hace Que el pescado Se retire Se vaya más adentro Y de esos Fue tan así Que ellos Embarcados Tenían la pesca Muy cerca 2.000 metros 2.500 metros Y tuvieron que hacer 5.000 5.500 metros Como para poder Buscar Otra vez la pesca Se refugia mucho Va muy al fondo O sea Busca Ganar unos 2-3 metros Más de profundidad Cuando viene tan malo El viento Y después De una subestada O de un viento fuerte Siempre tarda Uno o dos días Para que Se estabilice Y vuelva A picar Como corresponde Pero Entre esos dos O sea Todo lo que es el partido De la costa Que comprende San Clemente Amar de ajó De costa Prácticamente No se pescó La primera semana Ni tampoco Estuvo más buena Pero el pronóstico Dice que Va a estar Muy bueno Los próximos 15 días Para la gente Que se va para la costa Tengan en cuenta Y siempre recomendamos Que se embarquen Si Tengo amigos Que están ahora En la costa Y estuvieron yendo Estos días Y no pudieron Inclusive Querían entrar allá En los Médanos Y No pueden entrar Por el viento Y lo que viene a ser El agua Que le entra por atrás Y encima Iban en coche Bajito Así que van a ver Si podían entrar Esta semana Bueno Pero si vos estás En la costa Y te pasa eso Y tenés que Tenés ganas De pescar igual En Santa Teresita Tenés el antiguo Autódromo De lo que era El Triángulo del Tuyú En una De lo que eran Las rectas De la primera Entrada de Santa Teresita La que está Para el lado De la Astonina Esa recta Del autónomo Viejo Al fondo Desemboca Donde hace La horquilla Que como que retoma Para el lado Del Mar del Tuyú Si seguís Derecho Por ese camino De tierra Vas a llegar Derechito Te topás Con una tranquera Abrís esa tranquera Y es el camino De las siete tranqueras Que te lleva Al arroyo Al chancho En el arroyo Al chancho Tenés Una Muy buena Pescaderiza Y una muy buena Pesca de tararilla De fondo Muy buen lugar Entonces Es un muy buen lugar Que la gente Que está En esa zona Puede ir Si vos estás Para el lado De San Bernardo O Mar de Ajó Y querés pescar Y no tenés Alternativa Saliendo por Mar de Ajó También Llegás A la rotonda De Mar de Ajó Y yendo Para donde está El autódromo De Mar de Ajó El que hicieron Hace unos años Ese camino Te lleva a la parte De atrás De donde De la laguna De la salada grande De Madariaga Donde están Los callejones De Urrutia Bueno Ahí tenés El pesquero De la parte De atrás Donde está Urrutia El pesquero De Urrutia Y justamente Le dicen Los callejones De Urrutia Porque Ahí la laguna Se hacen Mucha cantidad De callejones Por los juncos Los determinan Los juncos Y ahí Se sigue pescando Muy buen pejerrey Temprano De 6 de la mañana A 10 de la mañana Muy buenos Pejerrey Si te lo aguantas Arriba del bote Muy bueno Y cuando el pejerrey Ya A las 11 de la mañana Ya no lo pescas Ya no pica Por el gran calor Tenés unas talaridas Empiezan las talaridas Se activan las talaridas Y pescando Pejerrey De flote Te pican en la mojarra A veces pensás Que es el pejerrey De tu vida Una gran talarida Entonces Partido de la costa Esos dos lugares Tienen como Como posibilidad Si no Si no les permite El mar pescar Después Durante A lo largo De la ruta 11 Entre Santa Teresita Y Mar de Ajó Fíjense que Al costado de la ruta Hay unos zanjones Que Tienen Siempre están con agua Hace muchísima cantidad De años Con juncos Ahí para llevar a la familia Para poner el auto En el césped Al lado de esos zanjones Muy buena mojarra Para pescar Con mojarrera Los chicos Hay talarida chica Y bagrecitos Para que los chicos Empiezan a dedicar Pasas la tarde Con tu mujer Al costado de la ruta Te haces picnic Le armás canita A los chicos En esos zanjones Hay muchísima Todo a lo largo Deben ser más o menos Unos 56 kilómetros Que hay Entre Santa Teresita Y Mar de Ajó Del lado De la costa Y del lado Del campo Digamos Tenés esos zanjones Cualquier zanjón Que vos veas Se hicieron hace Muchísimo cantidad de años Imaginate que yo iba A pescar esos zanjones Cuando tenía 17, 18 años Uno pasa de largo Los ve Y no le presta atención No, pero hay Hay pesca Si vos ves que hay gente Que para ahí Están siendo pescadas Los chicos Siempre se ven en esos lugares Lo mismo cuando vos Vas acá por la ruta 58 Lo que ven es el San Vicente Todos esos lugares Que hay zanjones Como decís Hay algunas tosqueras Se ve mucha gente Practicando con un bike Una pesca muy sutil De chanchita De bagricito De mojarra De tararellas chicas Eso es agua estancada Es agua estancada Y vos sabés Cómo se cría el pescado ahí ¿Por qué llegó pescado ahí? No De peces No Bueno Todos los ámbitos Las lagunas Cuando se arman O sea, ninguno tiene fauna Se va haciendo Una vez que llega el agua Llega Y justamente lo llevan los pájaros Exactamente En todo el plumaje Todo lo que es pato Viguá Garza Flamenco Se les pegan los huevos De las lagunas Que ya están conformadas Hace años Y cuando En la humedad de la pluma El huevo se conserva Y cuando acuatiza Cualquiera de estas aves En las lagunas Desprenden los huevos Sí, sí, sí Y bueno Son huevos fecundados Y ahí es como Laguna tras laguna Se van repoblando Y siempre Sí, son unos lugares cerquitas Que pueden ir con la familia A tomarnos mate Y tirar la cañita Sí, qué grande la naturaleza Te podés comunicar con nosotros 4489 20, 24, 44, 89, 52, 40 Para que nosotros te escuchemos Mandemos un saludito Un mensajito Y poder compartir con vos Ya a esta hora Que se nos pasó de programa Y ahora No te vayas Quédate un ratito Viene la tanda de la radio Y en 10 minutitos Estamos con la segunda hora Del programa Sumate a La radio Bueno Segunda hora del programa Seguimos pescando Ya empezamos con nuestros Corresponsales Que tenemos al aire Siempre es una alegría Un placer Hablar con Ariel Que es de acá de Berizo De Pesca los Mellizos O los hermanos Vos me dirás Ariel ¿Cómo andás? Buenas noches Buenas noches Un saludo para vos Para toda la mesa Y para la audiencia Y del programa ¿Cómo andan? Bien, todo bien ¿Vos cómo anda la cosa Por Berizo? Bien, por suerte bien Como habrán visto En las redes sociales Los que nos siguen ahí Están todos Más o menos enterados Que tenemos Una temporada brillante De pesca de bogas Por suerte Y carpa Vi que sacaron algunas también Sí En lo que es la variada Y en el malecón Aparecen carpas La semana pasada Empezaron a aparecer Mandúas Así que la pesca está linda ¿Dorado? ¿Cómo viene? Espectacular En los palos Con señuelos de profundidad Siempre esa pesca La hacemos así Con señuelos Es lo que más rinde Y en una jornada de pesca ¿Y en una jornada de pesca Con ustedes Yo puedo hacer Las dos modalidades Pescar un rato Carpa, boba y variada Ahí en las piedras Cerquita de los palos Y después ir a pescar El dorado con señuelo ¿O es o una pesca O la otra? Sí, mira Yo te diría O sea Para hacerlo bien Son dos excursiones diferentes Si bien se puede hacer Si uno va a pescar boba Se puede hacer un ratito de palos Pescar con dorados Pescar dorados Con señuelos Lo ideal es programar Una salida Al dorado ¿Por qué? Porque en realidad Hay que aprovechar Las mejores horas De la creciente Y las mejores horas También de la bajante Y como son todos Tiros cortitos Precisos Un tiro atrás del otro Porque son todos Tiros cortos Ahí Con la lancha Derivando Ahí al ras De los palos Y Y con el motor Casi siempre En marcha atrás Porque la marea Te tira arriba De los palos No se puede fallar ¿Viste? Y Y realmente El que tira Está incómodo Y por lo general O sea Si haces dos horas De palo Quedás muerto Entonces la idea Es Si se pesca dorado Hacer dos turnitos De dos horas Dos horas y media Y después Si parar una horita Una horita y media Para descansar Ahí Refrigerarse un poquito Tomar unas gaseosas O unos sándwiches Y aprovechar Y pescar unas bogas Pero en realidad La pesca Cuando tratamos De hacer la pesca De dorados Tratamos de hacer así Dos turnos De dos horas y media Para aprovechar Las mareas En el mejor momento Vi en tus redes Que hasta un cachorro Lo sacaron Nosotros no Han salido Ahí en el interior Del Delta de Berizo Han salido Pero nosotros no Ajá No tuvieron la suerte Bueno ¿Cómo puede hacer La gente Para comunicarse Con ustedes Para poder disfrutar De esta excelente temporada Y del buen servicio Que están dando ustedes? Dale Aquellos que se quieran comunicar Me pueden llamar Al celular Con característica De Buenos Aires 011 15 6 5 4 3 90 76 O nos buscan En la web O en las redes sociales Como Dumbo Fishing Team O los mellizos O guías de pesca Y te va a llevar A mi página www.dumbofishingteam.com.ar Bueno Ariel Te mando un abrazo Siempre tan amable Buen año Que tengas un año Excelente Felicidades Y bueno Siempre vamos a estar Preguntándote Cómo anda la pesca Embarcada por esa zona Dale Dejame saludarlos A todos Que tengan Un buen año Que vaya todo Un poquito mejor Y que podamos ir saliendo Adelante de a poquito Así va a ser Saluda a la familia Y a tu hermano Dale Como siempre Gracias por el espacio Y en las próximas semanas Hablamos Dale Abrazo Chau chau El campeón Necesitas lavar tu auto Y quede como nuevo Andate al campeón Que hacen lavados artesanales Y con los mejores productos Y lo mejor Mientras que esperas Cuenta con servicio de cafetería Limpian tapizados Chasis El auto Como nuevo Andá a Belgrano 1202 Avellaneda Esquina Vélez Árfil Acordate El campeón MBG Las mejores carnadas Y accesorios para la pesca También encontrás gaseosas Sandwich Colosinas Todo para que tu día de pesca Sea fabuloso ¿En dónde? En la Asociación Argentina de Pesca Llegando casi al muelle Y si estás en concurso Y te olvidaste algo Tenés riles Posacañas Anzuelos Nylon Las mejores marcas Para los concursos Acordate MBG Almacén de la Milanesa Restó con las mejores milanesas De todo Avellaneda Si querés pasar un buen momento en familia y comer rico No lo dudes Anda al almacén de las milanesas Y si no comes carne No hay problema Tenés menús vegetarianos y veganos El horario de atención es de 7 de la mañana a 0 horas Podés pedir delivery Al 4201-8191 O ir directamente a Italia 228 Avellaneda ¿Y te gusta la cerveza? Tienen cerveza artesanal Así que no lo dudes Anda al almacén de la milanesa Fiambrería La Estrella Todo tipo de encurtidos Y fiambres Vida sin alcohol Promociones semanales Para quitarles los mejores sándwiches Y disfrutarlos con amigos O en familia Podés encontrarlos en Florencio Varelli Mitre Alcina y Mitre Beruti 21 Avellaneda Entre muchas de sus sucursales Acordate Fiambrería La Estrella Carnadas sector Todo tipo de carnadas Mojarras Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para bobo y carpa Mojarrones Files de entudos Tripa de pollo Teléfono 11 Círculos de pesca personalizados Riles, caña Todo para todas las modalidades Tanzas, anzuelos Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líderes de acero Y líneas armadas Face Arnamá Pesca Teléfono 5107 Trailes, señuelos Bolsos Tracker Sombrillas Distribuidor de la masa Inbatible Y todo tipo de carnadas Visitalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628 0150 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña Náutica Edunor Venta, posventa Y fabricación de embarcaciones Motores fuera de borda Nuevos y usados Las mejores marcas Kayak De todas las marcas Chalecos y elementos de seguridad Motos de agua Actividad Oudoc Teléfono 4231 5663 Dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Los monstruos de río De Jonathan Delgado Pesca y camping 03721 Face Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Bueno y ahora nos mudamos a Santa Clara del Mar Y en Santa Clara del Mar tenemos a nuestro amigo Hernán Soto Que aparte de tener su negocio, que nos va a explicar Está preparando un concurso de kayak fishing ¿Es así Hernán? ¿Cómo andas? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás Román? ¿Todo lindo? Todo bien, acá empezando el año, primer programa del año, acá entusiasmado como siempre Muy lindo, bien, bien, acá un día hermoso de playa, está espectacular Lindo, ¿no? Sí, muy lindo, viento norte, hoy tuvimos un lindo día a Texas Estamos entrando todos estos días que está el mar tranquilo Te veo, te veo la foto que publicás y me vuelvo loco Y bueno, ya va a venir por acá Ya, ya vamos a mandar, sí, sí, ya en febrero yo me tomo Sí, en febrero me tomo las vacaciones que siempre voy a ir a Mar del Plata Así que me vas a tener ese día molestándote No, está bien, bienvenido Escuchame, ¿Cómo empezó la temporada en esa zona? Mirá, lindo, vino mucha gente, lo que fue un fin de año Vino mucha gente, se debían pasar las fiestas Se llenó toda la costa, ¿no? Lo que es por lo menos Santa Clara, yo no estaba acá Estaba lleno porque no había hospedaje Y bueno, ahora mismo también hay mucha gente Pero fue fin de año vino mucha, mucha gente Ahora ya quedó la gente que está veraneando, ¿no? De la primera quinceme Está todo colapsado, los alquileres, las playas Está muy lindo, por suerte Qué lindo Por eso es buen clima, porque no tuvimos fin de año buen clima Pero ahora ya arrancó el viento norte y cálido Y ahora van a tener una semanita y media buena Ah, cómo chiquiás, ¿eh? Cada uno lees el unirugo también, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que lo mío es un consuelo de pobre No, bueno, bueno, pero estás al tanto, hay que estar, ¿viste? Porque por lo menos nosotros vivimos con el tema del clima Porque vas programando la salida Que viene viajando gente Y te vas, lo podés hacer viajar o no, ¿viste? Es importante hoy eso Pero es raro que un porteño esté tan al tanto No, bueno, pero vos sos un tipo de agua Un gran cajaquista Escuchame, bueno Bueno, la pesca embarcada, contame ¿Cómo anduvo? Muy lindo, por suerte Hoy, mirá, se pescó bien Cordina, pescadilla Todavía hay pescadilla dando vueltas Así que suma también Hay gatuzo, brótola Está saliendo el padre Bueno, una variada muy linda, ¿viste? Sí, escuchame Sí, definitivamente Te interrumpo ¿Quién sacó la cordina que vendían a 3.000 pesos? Ah, mirá, la sacó un chico Un compañero nuestro de embarcado Que las pescó acá con una excursión, ¿viste? Es una cordina negra Muy raro que salga también embarcado Porque generalmente no ha pescado cordina negra de costa Pero por suerte, bueno, se dio ¿Viste? De una en un millón, ¿no? Sí, es una rara de esa, ¿no? Sí, sí, totalmente Pero bueno, muy contento la gente Imaginate Que viene atrás una embarcada Y que llevan una cordina negra a ese porte Qué lindo trofeo ¿Cuánto pesó, sabés? Sí, justo, realmente Pesó 29.500 Mirá Sí, sí, sí 29.500 Qué belleza Sí, sí, fue impresionante La verdad Son esas cosas Son esas cosas que tiene rara la vida En un lugar donde no frecuenta Con una carnada Que no se estila Con... Claro, viste que después vos te dicen Che, la línea La brazolada Está bien, está medida No, a mí Dame chipirona A mí la manchó A mí la cortina O, viste O la navaja Que le ponen para negra Y bueno, acá Hoy también Hoy sacaron Uno de una Del grupo de una junción Sabe un lenguado Un hombre Lo vi La torta gigante Lo viste Lo vi Bueno, son esas cosas Que te da el mar Viste Que es lindo Porque tenés siempre Esa sorpresa Que estás pesando Y no sabés de qué puede salir Siempre dio lo mismo El mar te da eso Que vos tirás Y no sabés qué vas a sacar Nunca, viste Nunca Entonces, bueno Y después, bueno La alegría de la gente No tanto de que la sacó Sino de todo el bote Que estaba Ahí presente, viste Eso Eso es bueno Que ustedes Que están todo el año Esperando que venga el turista Que cuando viene Lo pueden atender Y ustedes ven Que la gente Se va con una sonrisa Es Claro, aparte Le digo a repetir Román Vos sabés Como el ambiente este Que es un ambiente Que es muy positivo Porque la gente Viene a pasarla bien Y entonces Viene con ya buena onda Es difícil Que no tenga buena onda El pescador, ¿no? Que viene a buscar eso Que hace Capaz que lo estuvo Programando todo el año O todo el mes Esa salida Entonces viene muy positivo Viste Entonces crea un clima Muy lindo Tanto en el bote Como adentro del agua Y afuera Bueno Te muevo con ese ambiente Que es positivo Es lindo Sí, bueno Y de costa Y de costa Hay una sescollera Vos Que estás viendo vos Porque vos Estás planteando a la gente Vos tenés negocio de pesca Vendés cañas Riles De carnada ¿Qué ves que te cuenta La gente Que se mueve en la costa? Mira, nosotros Vos sabés que estamos Acá frente al mar Entonces estamos Siempre en contacto Estamos de las 6 de la mañana A las 10 de la noche A las 11 Entonces estamos en contacto Todo el tiempo Con el pescador Y a medida que van pescando Van sacando De distintas escolleras Nosotros somos la número 1 De Santa Clara Y estas son 8 Y estas son 8 Así que siempre Vamos de las 8 escolleras Que viene la gente Y dice Uh, mira Sacamos Dame una porción más Dame una porción Entonces Te van contando Lo que más Lo que más está saliendo Ahora de costa Es Corvina Corvina Viste 50, 500 cajaquistas El año pasado Y bueno Se vuelve a organizar Este año también En Santa Clara El 16 de febrero ¿No? Que es domingo Entonces No solamente Se va a hacer eso La PEC Que va a ser domingo Sino que también Aparte del concurso Van a nombrar a Santa Clara Como la capital del caja Día sábado Va a haber un evento Y van a venir Vaya bandas De música a tocar Y se va a hacer La presentación De Santa Clara del Mar Nombrada Como la capital del caja ¿El evento Lo van a hacer ahí En la plaza Donde está El 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 escenario ¿El escenario? La plaza de Santa Clara Claro Va a estar armado El escenario Desde el club de pesca Hasta escoger a uno Que somos nosotros Vamos a tener Un escenario ahí Con bandas musicales Y bueno Y se va a organizar Con Acebo Y todos los grupos Que vienen de distintos lados Del país Del grupo de caja Que van a parar acá Ya llegando del día viernes Del día sábado Bueno Nosotros vamos a ir A cubrir el evento Así que Te lo vamos a ir promocionando Desde acá Al día de la fecha Buenísimo Va a estar bárbaro Sí Te agradezco por estar Y por participar Como siempre Como siempre Ahí siempre dando una mano Siempre Esto es así Una para vos Y una para mí Pero totalmente Aparte Romero Es algo Viene gente Uruguay Gente de Brasil Gente de Chile Grupo de distintos lados Del país De caja Y de distintos países Es un evento Muy importante Y ya tenemos Desde 600 700 callas Que van a llegar Imagínate la fiesta Que va a ser Es único Es un evento único Una fiesta Bueno Escollera 1 Ahí Decime Cómo la gente Se puede comunicar con vos Bueno Nosotros Vos sabés Estamos en Santa Clara Frente al Mar Es de Escollera 1 Estamos de siempre Nos dedicamos De siempre Con el tema De la pesca Amarcado Y bueno Venta de caja Artículo de pesca Estamos todo el año Tenemos también Duple frente al mar Que la gente para acá Los pescadores también Los grupos de pesca Que hacen excursiones También le brindamos El servicio Es fileteado Y bueno Estamos 100% Con la pesca Bueno Hernancito Como siempre Sos tan amables De llenarnos Nuestro espacio De enaltecer Nuestro programa Con tu sabiduría Y con tu forma De contarnos Y de hacernos vivir Un ratito En Santa Clara Te mando un abrazo Buen año Mil gracias Y nos estamos viendo pronto Bueno Muy atento Como siempre Román Y te espero pronto por acá Espero verte Y si no Te veo seguro En el APEC El 16 de febrero Y te mando Un abrazo grande a vos A todo el equipo Y a la audiencia Dale Abrazo Abrazo grande Saludos a la gente Gracias Buenas semanas Gracias igualmente Bollas artesanales Con plomo corredizo De 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores Todas las mejores líneas artesanales Para que tu pesca Sea fantástica Teléfono 11-58-91-75-85 Líneas artesanales Marcelo Valdés Seat on top Seat on top Kayak Seat on top Modelos Home Y K Accesorios Tambuchos De prueba Y popa Modelos Soundrider Entregas A todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9.750 Mar del Plata Teléfono 02-23-465-6100 Y el teléfono 22-35-28-34-12 Seat on top Los mejores Kayak ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA De Adián Morelio Autos y embarcaciones Lo mejor en el medio Dirección Juan Bautista Alberdi 1288 Capital Federal Teléfono 4432-3500 Mail Amorelio www.rma.com.ar Sitio web www.rma.com.ar RMA Seguros De Morelio ¿Viste La oficina que tenemos Julio Este doctor Unos dorados Hermosos Están sacando Si Todavía siguen saliendo Bagres ¿Vos decís? Y mejor Que lo cuente él Que nos cuente él ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va chicos? Hola Julio ¿Cómo andás? Todo bien viejo Todo bien Gracias a Dios Todo bien Recién llegado del río Bueno A mí me dice Marcelo Llamalo a Julio Que tiene una data del río Que se está pescando Re bien Mirá Se está pescando Muy bien Dorados Están saliendo Mezclados Algunos cachorritos Están saliendo Para ti Y estamos Con los últimos Todavía hay Bagres de mar ¿Qué pasó este año Con el bagre de mar? ¿Qué sé yo? Hay mucho Hay mucho ¿Vos sabés que? Mucho Llamamos a un corresponsal Que ahora sale Después de vos Que lo llamé Y me dice No vayas Para mi casa Estaba pescando En kayak En mar del plata Le digo No, pero no te vayas Rápido a tu casa Por salir en mi programa Le digo Te llamo para el otro mar Te no Y se me voy Porque me están enfermando Los bagres de mar Ya no los quiero ni ver O sea Es que como que Se proliferó Por todos lados Hay bagre chiquito Grande Mediano Más o menos Pero bagre de mar En todo lado Sí, sí Este año Gente de la costa Me dijo que hay mucho Bagre de mar También allá en la costa Acá este año Lo que hubo Fue mucho Chiquito Que no era normal Que el chiquito Venga acá Acá normalmente Subía el bagre grande Era, digamos Era más fácil Sacar bagres Más chicos En la zona de Berizo Que en la zona nuestra Y Este año Lleno Pero lleno De bagres chicos Pero es muy bueno Por supuesto Igual Es bueno que haya Que haya repoblación Siempre Eso No Olvidate Por supuesto Eso es lo bueno Que se está Reproblando Bueno Contame ¿Cómo fue la pesca de hoy? ¿Cómo se vio? ¿Con qué grupo fuiste? ¿Alguna anécdota? ¿Cómo estuvo la pesca? Por ejemplo Un día De julio Hoy en el río Hoy en el río Hoy estuvo lindo No fue la gran pesca La gran pesca no fue Estuvimos todo el día Metiendo agua Y vos sabés que el dorado Lo ideal siempre es Cuando el río está inflado Y está bajando Y bueno Salimos con un río bajo Y metió agua Todo el día Pero igual así Todos sacamos 16 dorados Y metimos 4 patis grandes ¿Y por qué zona Lo buscaste hoy? En la zona De la desembocadura Del Paraná Mini Ajá Y cerca De la zona Del Barca Grande ¿Y ahí lo gareteás? Y ahí lo gareteo Muy bien Linda pesca Linda pesca Sí Digamos que Y bueno Y si la gente Que nos está viendo Quiere ir a hacer Una de esas pescas Como las que ya vamos a ir Para mostrar también En nuestro ciclo Televisivo ¿Cómo ¿Cómo se puede Comunicar la gente Con vos Para poder A vivir Este tipo de pesca? Mirá Por el Facebook Yo tengo Dos páginas de Facebook Una fanpage Guía de pesca Julio Alquésar O guía de pesca De Doctor En el Facebook Julio Alquésar O De Doctor Fishing Y si no El teléfono 15 15 5751 5776 Y si no También me puede Encontrar En Instagram ¿Cómo es El Instagram? En el Instagram Es de Doctor De Doctor Sí Muy bien Pero el hijito Y muy bien Bárbaro Te agradezco Te agradezco La comunicación Siempre Te aporta Nuestro programa La sabiduría Y bueno Para que Está escuchando Siempre decimos Nosotros Nos metemos Y nos haces Vivir Un ratito Adentro De tu excursión Aunque la hayas contado Pero muy bien narrada Gracias Julio Sí Gracias Julio Soy Marcelo Ah Gracias Marcelo Lo que sí Te puedo acotar Que Casi te diría Con exclusividad Se pesca Con Morena Con Morena Pero igual No hay problema Para conseguirla Vos te ocupás De todo Sí Sí Los servicios Míos Vienen con carnada Todo incluido Sí Perfecto La única lancha No, no La lancha Es fabulosa Tiene esta base Que consiga Morena ¿Cómo? Si algún particular Quiere ir a pescar En la zona Que consigan Morena Que pasen Como otros años A pescar con lombriz Bagrecito Y intenten Con el Bagrecito No Que busquen Morena Que seguro Van a pescar bien Bueno Muchas gracias Julio Gracias a ustedes Chicos Gracias Julio Hasta la próxima Carlos Capalbo Especialidad Emplomadas Casi 200 estilos Distintos Y todos los accesorios Para la pesca Cañas, riles, anzuelos Nylon, multi Venta por mayor Y menor Llama a Noval 22, 24 54 35 21 Y realiza la compra Que te asegura Una buena salida de pesca Con todo completo Face Carlos Capalbo Gran pesquero del Paraná Del Negro Flores Querés ir a pescar acá nomás Cerquita de Capital Federal Un lugar con muelle propio Baño, parrilla Mesas Y una extensa costa Para que realices La mejor de las pescas Sale del Club Bounu En Campana Hacia el pesquero Con lanchas habilitadas Y cuenta con 25 años de experiencia Llámalo al 03489 1552 5006 Los días y horarios De lunes a lunes De 8 a 18 Y en horario nocturno De 5 a 9 horas Acordate El gran pesquero del Paraná Del Negro Flores Un piquilla Así tus cuchillos personalizados Artesanales Desbastes Forjados Templados por fragua Y revenido Llámalo a Luis Carabajal Al 11 6134 0249 Face Cuchillos Un piquilla Los mejores cuchillos Para cada uno de nosotros Deje armado de cañas Las mejores reparaciones En todo tipo de cañas Empuñaduras En corcho natural Usa materiales importados Pinturas laqueados Resinados Y empatillados Y lo mejor Hace fantasías En corcho de helados Comunicate con Damián Al 11 3811 2896 Face Damián Jiménez Acordate DG Armado de cañas La cueva del jabalí By Shop Si buscas Atención personalizada Comunicate con la cueva del jabalí Tiene todas las marcas Y las mejores opciones Para tu pesca Face La cueva del jabalí By Shop Instagram La cueva del jabalí By Shop Teléfono 114093 7946 Acordate Los mejores equipos De By Spinning Y Ultralight Encontralos En la cueva del jabalí Envíos A todo el país Y entrega Sin cargo Al Gran Buenos Aires Todo lo que necesitas Lo encontrás En Sendero de Pesca Niñas artesanales Anzuelos Plomadas Cañas Reyes Todo para el pescador Y sus mejores momentos Con la naturaleza Comunicate al 1135 75 33 70 Face Sendero de Pesca Mail Sendero de Pesca Arroba Gmail Punto com Envíos A todo el país Acordate Sendero de Pesca La mejor opción Para conseguir Lo que necesitas En Mar del Plata En Mar del Plata Tenemos a Leo Maldonado Que hace un ratito Estaba pescando Lo llamé Y le dije Leo No, le ponemos a salir del agua Para venir a hablarle a la radio No, si voy Porque los barrios de mar Me tienen podido Me dijo Qué lindo Que te toca un podido Los barrios de mar ¿No? ¿Cómo andas Leo? ¿Cómo andas Román? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien ¿Qué pasó con los barrios de mar Querido? No, no La verdad Muchísimo viento Viste cuando el mar Está un poco revuelto Y que viene así Medio mal pasado de día Arrima la especie Como de cuero Como el Congrio Como el Bagre Te podría dar Alguna brosola Pero Congrio y Bagre Me pidieron no Bueno ¿Cómo empezó vos Con Omar Platense Ahí Residente De La Feliz ¿Cómo ves que empezó La temporada? Mirá Superó la expectativa Los dos de gente Está alrededor De entre 75 Y 80% Y más o menos Todo Rumpa De ocupación Digamos Turística ¿No? Hoteleras Y bueno Para los que vienen Alinearios Van a tener que Usar un poquito Porque la mayoría De los alinearios Están al 100% Bueno ¿Y cómo lo ves al pescador? El turista pescador ¿Qué lugares eligió? ¿Dónde se está pescando De costa? Para la gente Que está pensando Ir para Mar del Plata Que nos está escuchando ¿Qué le recomiendas? Eligiero Podría Eligió Mucha gente Incluso ya en los locales Que vienen hace rato Están pescando En Punta Iglesia Punta Iglesia Hasta Anoche Habían sacado Unas corvinas rubias Hermosas Hasta en el gancho Sacaron desde Desde ahí El lugar de Muy bien De llegar En Punta Iglesia A tiro de caña A tiro de caña Y pegadito A lo que es El club de pesca De paso Le mando un gran abrazo A Gustavo Que tiene ahí Su grupito De monstruos De Punta Iglesia La verdad que le ponen Mucha onda Tratan muy bien A la gente que va Los asesoran La verdad que Muy bueno Gustavo y Rodrigo La verdad que Excelentes personas Y bueno Asesoran de la mejor manera Cada vez que van Sin nada A cambio obviamente No es interesadamente Muy bien Pero un buen Punta Iglesia Bueno ¿Tenés alguna información De la zona del puerto Que a la gente Tanto es Collera Sur Como Norte Le gusta ir? Es Collera Sur y Norte A pesar de De los vientos Que está habiendo Que parece No va a aflojar Tenemos una Un día Más o menos Con un viento calmo Y después ya otra vez Viene bastante Mal el tema del viento Pero se está dando Corvina Rubia La Corvina Rubia Acercó a tiro de caña Pero Impresionante Impresionante Muy bien Y brotas Estaban dando También alguna Brotas Por eso de ahí Lo que es la zona Porto No están teniendo Tanta mala racha Con los bares De mar Esto es más Acá La zona céntrica Escuchame Hoy ¿Ventraste con el kayak? Entré con el kayak Sí ¿A dónde entraste? Entré En lo que es El torrón del mosque Ayer y hoy Pero Me agarró el agua Ayer Un desastre Un diluvio Que duró Media hora Pero con viento fuerte Digo bueno Acá me quedo Anclado Porque donde Me saco el ancla Viste que hay gente Que a veces Se asusta con el viento fuerte Y dice Vamos a salir A veces Mejor esperar un poquito Que calme Esa ráfaga tan intensa ¿No? Sí Porque Te cortás del ancla Y sos un juguete Un diluvio en el agua Claro Es lo mejor Esperar un poquito Que mire un poco Bien las rachas De viento fuerte Y después Tendré despacito Bien asustarte Este Y así Es el solucionado Escuchame Para el kayakista ¿Cuáles son los puntos Más elegidos Ahí A lo largo De Mar del Plata Para hacer las entradas? Y bueno Mirá Cuando el clima La viene maltratando Acá el torreón Que es la famosa Digamos Oya que hace Que tiene el reparo De la ciudad Cuando el clima No se deja Pero muy buscado Es la restinga Del faro Al sur de Mar del Plata Las playas De Chaparmalal Ahí viene la gente Que ya tiene Un poquito más de experiencia En calla Pero Para los principiantes El torreón del monje Es lo mejor Porque bueno Tenemos No Olas Nada De centímetros Y el mar A veces Está Digamos Incarable Por el lado De las playas Del sur Acá siempre Se deja Entrar El mar No es tan Tan áfero Y tan violento Las olas Como va en el sur ¿No? Sí, claro El sur A pesar de todo Es que tiene Una orilla Y Un lugar Un poco más hostil Y digamos Con el agua La gente Un poquito más Estributada Para buscar Una variedad De especies Más grande ¿No? Y con mejor Y con mejor Estado físico Con estado físico Yo viví toda mi vida En lo que es Marquesado Y ahí Bueno Si Tenés que conocer La zona Algo más Público Marquetinga O Chapamadal Que siempre hay gente Siempre hay algún kayak Quizás Después Mirá Mirá Leo Mirá Leo Si vamos a pescar En kayak Yo más de 600 metros No puedo hacer Porque si no Después no vuelvo Ahora si vos querés Hacer una pesca De más o menos 5.000 6.000 metros Remando Tengo acá Nuestro productor Martín Lupez Que no sabe cómo rema Es un fenómeno Bueno Le mando una vez Sí Mirá Superando Los 600 metros En la plaza De los 600 metros Por lo menos En la calle del sur De los 600 metros Hasta los 3.000 metros No hay diferencia Si remasa 600 Remasa 2.900 metros Es lo mismo Y es más Tienes más Más posibilidad De sacar Una linda variada En el margen De los 600 metros Que haciendo 1.500 metros Que va a sacar Exactamente el mismo Porque digamos La especie de media altura Como Hay que le va a buscar El salmón Por ejemplo Estamos hablando De los 3.000 metros En general Claro No Para mí siempre me dio La nasta Para 600 metros Y ahí me Si yo busco Mirá Yo busco unas pescadillas Para hacerme unos filés Busco algunos Gatucitos Para hacerme algunas Albondiguitas de pescado Y busco alguna Corvinita Para hacerme la parrilla Y ya con eso Soy feliz Y salgo contento Para afuera Bueno Podría empezar Los bares de mal Y los cóndios Pedieron algunas Corvinitas Y unas pescadillas No Muy grandes Pero bueno Se podía hacer algo Con gastronómicamente Y bueno Ya Ojo eh Volviendo al tema De los 3.000 metros En adelante Para hacer una pesca Buscando alguna sorpresa Como algún salmón Yo he vivido Mil veces Y no he sacado Otra cosa que me suba No es una pesca asegurada No Pero hay que hacer 3.000 metros Con el calla Porque después Tienes que volver No es fácil No es fácil Hay que probar bien El tema De asesorarse bien En el viento Sí Pero Pero igual Con la aplicación Que todos nos manejamos Sí Pero igual Hay que remarlos Pero que Tengo que salir Porque Hay varios chicos Interesantes Bueno Vamos a hacer una pesquita De media altura A ver si tenemos Algunas sorpresas Y tienes que tener La seguridad De que por dos o tres días En adelante El mar va a estar bueno Como para chica De más gente Que se levante Un viento repentino Sí Sí Está perfecto Pero igual La aplicación no rema Por más planchado está Seguramente Igual Sí El mejor Es bajar a la arena Y fijarte cómo está el agua De que se tira bien Y lamentablemente No se puede entrar Y a veces Tira que está mal Y en realidad No está tan mal De que Verificarlo personalmente El mar es lo mejor Obviamente Tomando los recados Si dice la página Que va a tirar mucho viento Tomar los recados Y no alejarse mucho De la cosa Claro Bueno Contame cómo la gente Puede hacer Para comunicarse con vos Y para Bueno Para ver Dónde puede ver Todo lo que haces En tanto En las redes sociales En las redes sociales En las redes sociales Hay bandas limitadas De música Espacio de astronómico Para disfrutar De un Escabar Dos maricos La verdad es muy linda Esa es una Concepción a la Virgen ¿Vos sabés que Recién estábamos hablando Con Hernán Soto De Escollera 1 De Santa Clara Y van a declarar A Santa Clara del Mar La capital nacional Del kayak Y hacen un concurso Para el 15 y 16 de febrero Sí La verdad es muy linda Esperamos poder ir Y bueno Feliz por la gente Del lugar ¿No? Sí Salieron recién en el aire Están muy contentos Y bueno A apoyar Y vamos a estar Así que Yo no La gente Es un lugar muy convocado La gente va muchísimo A pescar en calla Sí En calla como el Pocat En calla Pero a mí A mí Vamos para el lado De Mar Chiquita Y Es impresionante La cantidad de calla Que hay metido En este lugar Sí En la playa del Morro ¿Hola? Sí, sí En la playa del Morro Claro Claro Exactamente ahí Bueno Y bueno Si va solo A pesar de Estadero adentro Que va Tiene algún amigo seguro Y está bueno Está bueno Bueno Leo Te mando un abrazo No te quito más tiempo Mil gracias Muy conforme Muy bueno Tu informe Así que Un abrazo grande Y nos estamos hablando Bueno Román Un abrazo para vos Otro para Dalí A la gente de ahí Del equipo Saludos Gracias Gracias Bueno Y bueno Estaremos con el El martes Que viene Dale Un abrazo 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 De Doctor Pescas embarcado En el Delta Río de la Plata Playa Hondo Isla Martín García Buscás salir con amigos El guía de pesca Julio Te brinda el mejor servicio Cuna en vacación Bader Que cuenta con cerramiento Y baño Y la posibilidad De cocinar a bordo Y si te olvidás el equipo Julio te lo presta El servicio incluye Desayuno Y carnada Comunicate al 15 5751 5776 Y 4 502 8612 Fanpage Guía de pesca De Doctor O directamente al face De Julio Alberto Alquesar El Campeón Necesitas lavar tu auto Y quede como nuevo Andate al Campeón Que hacen lavados artesanales Y con los mejores productos Y lo mejor Mientras que esperás Cuenta con servicio de cafetería Limpian tapizados Chasis El auto Como nuevo Andá a Belgrano 1202 Avellaneda Esquina Vélez Arfiel Acordate El Campeón MBG Las mejores carnadas Y accesorios para la pesca También encontrás Gaseosas Sandwich Colosinas Todo para que tu día de pesca Sea fabuloso ¿En dónde? En la Asociación Argentina de Pesca Llegando casi al muelle Y si estás en concurso Y te olvidaste algo Tenés riles Posacañas Anzuelos Nylon Las mejores marcas Para los concursos Acordate MBG Almacén de la Milanesa Restó con las mejores milanesas De toda Avellaneda Si querés pasar un buen momento De la familia Y comer rico No lo dudes Andá Almacén de las Milanesas Y si no comes carne No hay problema Tenés menú vegetarianos Y veganos El horario de atención Es de 7 de la mañana A 0 horas Podés pedir delivery Al 4-201-8191 O ir directamente A Italia 228 Avellaneda ¿Y te gusta la cerveza? Tienen cerveza artesanal Así que no lo dudes Anda al almacén de la Milanesa Fiambrería La Estrella Todo tipo de encurtidos Y fiambres Vida sin alcohol Promociones semanales Para quitarles Los mejores sándwiches Y disfrutarlos Con amigos O en familia Podés encontrarlos En Florencio Varela y Mitre Alcina y Mitre Beruti 21 Avellaneda Entre muchas de sus sucursales Acordate Cores fiambres En Fiambrería La Estrella Carnadas Héctor Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para boho y carpa Mojarrones Dientudos Tripa de pollo Teléfono 11-6888-7397 Face Carnadas Héctor Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Héctor Arnamá Pesca Venta de artículos de pesca personalizados Riles, caña Todo para todas las modalidades Tanzas, anzuelos Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líderes de acero Y líneas armadas Face Arnamá Pesca Teléfono 11-5107-8022 Arnamá Pesca El Turco Artículo de pesca y camping Cañas, líneas, riles, anzuelos Venta por mayor y menor De plomadas Y si llevas un equipo De caña y ril Tenés el 10% de descuento ¿Dónde lo encontrás? En la feria ubicada En Frías y Márquez Pasillo 1 Está en 133 y 135 José León Suárez San Martín Los días viernes Sábados, domingos Y feriados De 10 a 21 horas Y durante la semana Llámano a Lucas Al 11-5525-8664 Acepta tarjetas de crédito Y mercado pago El Face Artículos de pesca El Turco El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos Bolsos, trackers, sombrillas Distribuidor de la masa Imbatible Y todo tipo de carnadas Visitalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628 0150 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña Náutica Edunor Venta, postventa Y fabricación de embarcaciones Motores fuera de borda Nuevos y usados Las mejores marcas Kayak De todas las marcas Chalecos y elementos de seguridad Motos de agua Actividad Oudoc Teléfono 4231 5663 Dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Los monstruos de río De Jonathan Delgado Pesca y camping Cañas, riles, nylon Todas las marcas Y los mejores productos Para el pescador deportivo Dirección Recuero 1801 Avenida de Perón Al 1800 Teléfono 4631 9146 Parque Chacabuco Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel Plomadas con destrabe De mar, río, variada Long y long casting Líneas de bike clip De variada Mar, carpa, dorado Y tarariras Teléfono 1169003721 Face Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Boyas artesanales De madera Gastón Paternostra Bigoteras Punteras Boyas Mandale Venta mayorista Mínima 200 boyas Teléfonos 1156151323 114185 0623 Face Boyas artesanales De madera Gastón Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para laguna Río Mar Bike clip Entorchadas Líneas coreanas Con plomo Corredizo De 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores líneas artesanales Para que tu pesca Sea fantástica Teléfono 115891 7585 Líneas artesanales Marcelo Valdés Seat on top Kayak Seat on top Modelos Hone y Key Accesorios Tambuchos De prueba y popa Modelos Soundrider Entregas A todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9750 Mar del Plata Teléfono 0223 465 6100 Y el teléfono 2235 2834 12 Seat on top Los mejores Kayak ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA de Adián Morelio Autos y embarcaciones Lo mejor en el medio Dirección Juan Bautista Alberdi 1288 Capital Federal Teléfono 4432 3500 Mail a morelio arroba.rma.com.ar Sitio web www.rma.com.ar RMA Seguros de Morelio Bueno Ya nos van quedando Los últimos 10 minutitos Donde vamos a hacer Una última recorrida Refrescando algunos puntos Donde la gente Que no se puede ir a vacaciones Por bueno Ya sabidos Y sobrados motivos Un poco militarios En esta transición Que nos viene pasando Y bueno Y que el mango A veces no alcanza Pero las ganas De salir Con la familia A algún lado Siempre están Entonces Marcelo Que es muy conocedor Del conurbano bonaerense Nos va a ir contando Lugares cerquita Río Salado San Borombón Bueno Algunas cositas más Que él tiene Como para que te vayas Con la familia Si Mira En el campo de Cachigarrupe Ahí es lo que viene A ser Lezama Se está dando Muy buena carpa Muy buenas Pesca de carpas Muy buenas Y algunas grandes De noche Están saliendo patí Con ranas Si Después tenés Siguen saliendo Esos barrecitos Que vos decís De mar Están saliendo Algunas corvinitas Lo que pasa es que La gente directamente Tira la variada No tira esas especies Está bueno que tiren Y que prueben Lo mismo está pasando En lo que viene a ser Cerro de la Gloria Siguen saliendo Esos barrecitos De 300 500 gramos O de mar Algunas corvinitas Nadie tira Esa pesca Y estaría bueno Que prueben Después lo que viene a ser El salado En el pesquero De Eduardo También hay una carpa El río está muy bajo Lamentablemente Seguimos con Río Bajo Falta lluvia Por ejemplo En lo que viene a ser El pesquero Del arroyo Las Garzas Están apareciendo Pescado muerto Falta de oxígeno Falta de agua Lo que viene a ser El saladillo También se empezaron A ver Elisas muertas Lamentablemente Vamos a tener Muchas de estas noticias En lo que es La zona De la cuenca El salado Y el saladillo Por falta de agua Y de lluvia Empiezan a ser Muchos días de calor Falta oxígeno Todo lo que viene a ser El salado Tanto en ruta 2 Ruta 41 Ruta 3 Y lo que es La ruta 205 Que son La mayoría De los pescadores De la zona Que van a esos lugares El agua está muy baja Si hay mucha carpa Mucha actividad De pescado Pero las mejores pescas Se están dando de noche Después lo que viene a ser El pesquero Del negro flores En Campana Lo recomiendo Porque fui Lo probé Es un lugar cebado Y se está dando Muy buena pesca De boga y carpa Boga es chica Porque todavía No entran las grandes Salieron 3 urubias Esta semana Algún dorado Con señuelos El hombre de ahí Te lleva un par de horas Con la canuda Y te hace probar Los señuelos En unos En unos arroyos Una desentradita Que él tiene En unas cuevitas Que casi no se lo dice A la gente Porque después Le van todos Los de alrededor Van a probar ahí Y lo que viene a ser También acá Lo que es Gorch El Ponte Romero Esos lugares Ahora está rindiendo Carpas Lientudos Algunos bagres Pero la gente Le levanta mucho El calor Así que Sugiro que vayan A pescar de noche Bueno Completísimo Como siempre Muy bien Bueno Se nos va terminando El primer programa Del 2020 Falta poquitito Bueno Agregarles que La Costa Atlántica Para el que Se está pensando Ir A partir de El viernes En adelante El pronóstico Es buenísimo Se va a mejorar El pronóstico Por la primera semana Fue lluvia Bueno Viste como me dijo Hernán Soto De Santa Clara Me dijo Ah vos estás mirando Bueno Miro por dos cosas Primero para tener Informada a la gente Y segundo Porque me voy yo también Y bueno Viene una semana La semana que viene Del 13 Al 18 de enero Se viene una semana En la costa Pero viste Esa semana Que te dejan Como tu remera El sol Así se viene Muy buena Muy pocas ráfajas De viento fuerte Una temperatura De 27 grados Pareja Con viento norte Que plancha el mar Y vientos No superiores A los 12 kilómetros Por hora Que es Igual Y Así que bueno Me espera Unas vacaciones Me voy a trabajar De No me adentro Y a pescar Si Bajo mi calle Bajo mi calle No No viste Me voy a ir a Santa Teresita Y bueno Está mi amigo No vas a bajar De la rancha Que es el que me enseñó Todo a mi Y bueno Yo tengo mi carnet Timonel Todo Y en algún momento Le voy a decir Dejame entrar Dejame hacer una entrada Sabes como Como extraño O sea Pues yo hacía ese trabajo Si si Me escuchaste Y bueno Sabes como extraño Entrar con el semirrígido Al mar Así que bueno Una entradita Le voy a decir Dame Dame la gorra De capitán Por un ratito Nada más Hasta Hasta cruzarla Nada más Pero él O sea Yo no tengo más Que palabras de agradecimiento Para Cristian Y bueno Y vamos a hacer Unas lindas filmaciones Y después las vamos a compartir Todos ustedes Bueno Lo mejor Para este año Marcelo Empecemos bien Que haya mucha pesca No solamente pesca Buena onda entre todos Mucha gente que nos escuche Mucha gente que nos escuche Que nos vea Que salga a pescar Que comparta con nosotros Exacto Que pierda el miedo Que pierda el miedo El miedo a decir Quiero pescar con ustedes A preguntar A preguntar también Nosotros estamos Para informar Exacto A mí me gusta enseñar De hecho Siempre tuvimos Escolita de pesca Y estoy extrañando De nuevo eso Así que vamos a tener Que volver a hacer algo Bueno Hoy queremos pedir disculpas Que no pudimos salir Al aire Por Facebook Bueno es algo Que a nosotros Como producción del programa No se excede Es un problema técnico Que bueno Esperemos que para la próxima Emisión del programa Se pueda solucionar Y podamos tener contacto Bueno y vos saluditos No pudimos hacer sorteo No, no, no No hay nada A la gente tiene que dejar Todo para el martes que viene Exactamente O sea bueno A veces la tecnología Excede nuestra voluntad Y ahí quedamos Ahí se terminó todo Nosotros como responsables Del programa Les pedimos disculpas A nuestra audiencia Y nos estamos viendo El próximo martes Que tengan una buena semana Hasta luego Escuchanos en internet En www.am850.com.ar Desde sus estudios En el partido de Morón Provincia de Buenos Aires Transmite